buenos días amigos en youtube soy carlochis hoy vamos a hacer unos platillos ahorita a la mañana ya empezaron a pedir platos de huevos rancheros huevos con jamón y cosas de ala mexicana también bueno, seguimos, ok, seguimos, seguimos empezamos prendiendo la lumbre a los sarténsitos y todavía hay que hacerla vamos a ver 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 un saludo para todos mis amigos suscriptores, aquí estamos en el restaurante trabajando al 100 al 100 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver huevos rancheros Escúchame que a lo mejor necesito un poquito más de luz, pero la luz que está aquí arriba es amarilla. Algo más ya. 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 Algo más. Algo más ya. 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 Algo más. Algo más. Algo más ya. 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 Y uno de tosino Gracias amigos Suscríbanse, den like por favor Gracias amigos de Youtube Estamos aquí en la cocina trabajando Así es Me apago la lumbra amigos ¿Por qué han de decir? ¿Por qué le apaga? Está muy fuerte la lumbra amigos Y ahorita prácticamente ya está ¿Te volamos? ¿Te volamos? ¿Te volamos? ¿Te volamos? ¿Te volamos en la freidora? Ahí está la freidora Le damos a la freidora Y ya después que está bien frito Ustedes saben que está bien crispy Lo golpeo que le pegamos Y ya se hace pura goronita Y ya es el que usamos para el huevo con tosino Aquí cuando nos piden tacos o platos Utilizamos el huevo con tosino Así es más rápido Ya ustedes sabrán si le ponen salsitas o no Este me gusta con queso amarillo Este me gusta con queso amarillo Este no Y si ustedes lo quieren Pues ya le pueden echar Salsita amigos Ya le echan así Salsita Bien Ay papá Que te regreso Le ponen un poco en el queso Queso fresco Queso amarillo Saludos Estos son mis taquitos Que me voy a vendar Ahí nos vamos para la próxima Saludos para todos ustedes Amigos youtuberos Ok Saludos a carnuchis ¿Cuál es tu preferido? Dilo ya en la caja de comentarios Acá abajo Suscríbete Dale like Comparte Ahí está mi El fin Ok Ahí Nos vemos para la próxima Adiós Guau No para la próxima Besitos Adiós Adiós